Se acaba la demagogia de la campaña electoral, se alcanza el poder y los ciudadanos ven lo que hacen realmente es cuando empiezan a perder la confianza. Si echamos un vistazo a las ciudades de los alcaldes del cambio, veremos dónde se ha ido ese millón de votos que ha perdido Podemos en apenas unos meses. Unidos Podemos se ha dejado en el camino a las urnas más de un millón de votos. Paradójicamente, 200.000 de ellos en las autoproclamadas ciudades del cambio de las que sacaba pecho Pablo Iglesias. Por ejemplo, los madrileños no han perdonado las ocurrencias de Manuela Carmena en la capital. Ideas como que los universitarios y niños limpien las calles, permisividad con espectáculos como el de las marionetas con pancartas sobre ETA o la cabalgata multicultural de los Reyes Magos, pérdidas de inversiones millonarias en la capital o la aplicación sectaria de la memoria histórica han pasado factura. Un 5% menos de votos para Podemos, es decir, más de 100.000 votos perdidos y una gran subida para PP y para el PSOE. Es especialmente llamativo el caso de Zaragoza, donde Pedro Santisteve ha vivido un severo correctivo por los cuatro meses de huelga de transporte, sus cargos de botes de gomina a las arcas municipales y su afición a colocar banderas como la tricolor. El coste de casi el 28% de los votos de 2015 al 22% tan solo seis meses después. José María González, alias Kichi, ha contribuido al tortazo de Podemos con unas innumerables polémicas, desde sus sonrisas ante los insultos de un ciudadano a la Guardia Civil hasta su negativa a acudir como alcalde a las procesiones. El precio ha sido también una caída de más de cinco puntos en el porcentaje final de voto y la subida de populares y socialistas. El alcalde de La Coruña, Julio Ferreiro, ha sufrido un varapalo de más de cuatro puntos porcentuales respecto a diciembre, o lo que es lo mismo, más de 8.000 votos que podrían haber ido al PP a juzgar por su gran subida. Igual ha ocurrido en Valencia, donde Joan Ribó ha costado a Unidos Podemos la pérdida de otros 23.500 votos por sus polémicas ideas laicistas y el controvertido contrato de su hija. Cerramos la lista con Ada Colau, que ha recibido un toque de atención de sus electores y la pérdida de un punto porcentual hasta el 25,68% del voto. Ni siquiera ella, una de las caras más reconocibles de Podemos, ha podido evitar la fuga de papeletas hacia otras opciones, aunque en el caso de Barcelona ha cobrado importancia la caída de Ciudadanos, que ha perdido dos puntos siendo superado por el Partido Popular. Datos que explican el fracaso de Unidos Podemos en lugares que la cúpula de la...